¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca, te quiero con ternura Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Que se clavan de tu piel y de tu amor Y voy igual tu niño, te pides con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo te quiero Te quiero, te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Es el clave de tu piel y de tu amor Mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, mi voz Te pide con cariño Para mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo 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 te quiero